¡Adiós a mi Quirosa! ¡Palma! 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 ¡Túbito! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esto recién comienza! ¡Mentías cuando me decías que yo era solo para ti! ¡Mentías cuando me decías que sin amor no era feliz! Así que quedan mega días, todavía ningunos hay años! ¡Mentías, mucha mayoría me de los que incentives el corazón con tus mentiras! Palmas, palmas, palmas ¡Ven a la tumba! ¡Ale, baila mucho! ¡En los efectos especiales! ¡Como dice usted! ¡Ale, baila mucho! ¡Ale, baila mucho! ¡Bien, baila mucho! ¡Ale, baila mucho! ¡Ale, baila mucho! ¡Gracias! 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 A la samba un capo lo vio pasar el abidando El aire del cerro, las flores del valle Se ven en el alba y ahí adonde acá Una luna tucumana que luna, piedra y caminos Y junto a la pobrecita lo llora montes y ríos Por la vida del valle